¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo un video sobre productos favoritos del mes de agosto. Sé que este mes en particular estuve súper ausente de mi canal principal, de todos los canales que pude tener. Pero de verdad es que, no sé, siento que me ha dado como un descanso que necesitaba y realmente todavía no estaba como lista o en condiciones de grabar. Pero yo sé que no es una excusa suficiente porque desde el momento en el que yo pensé en hacer videos, pues siempre pensé en ser muy constante. Sobre todo es lo que se necesita constancia, ya que ustedes, pues al igual que yo, nos acostumbramos y todo eso. Entonces, por eso fue que decidí seguir con los videos. Y bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar. Y bueno, chicas, pues primero que nada quiero comenzar con productos del cuidado de la piel y del cabello. Ustedes saben que ahorita con el cabello rubio es lo que hace muchos años. Mucha gente me empezó a escribir comentarios de que me conocieron cuando yo era rubia, hace unos años. Y si recuerdan esos videos, era así como que toda la vida y el dinero se me iba en el cuidado de mi cabello. Y ahora es algo así como muy similar. Entonces, pues no solamente me he preocupado por comprar que sean pollitas y tratamientos para mi cabello, sino también aceites como para que se vea como con más brillo, para que se vea menos seco y cosas así. Y la temporalidad en la que yo me hice este cambio fue bastante rápido. Entonces, es lógico que existan este tipo de situaciones de un cabello súper reseco porque fue muy rápido el cambio. Pero, pues a mí no me preocupa, yo estoy contenta con el resultado y con todo. Entonces, eso es lo importante, ustedes lo saben. Y bueno, pues primero que nada quiero mostrarles este aceite de la marca de L'Oreal. Este yo lo estuve utilizando mucho tiempo y después lo dejé de utilizar. Y ahora otra vez lo volví a utilizar porque yo recuerdo que era como de los mejores junto con el de Babilis. Pero la verdad, el de Babilis lo perdí. Este, bueno, no le he bajado mucho. Creo que iba como por acá. No es casi nada. Pero este me gusta mucho por el arma que tiene y porque visualmente en el momento en el que lo aplicas te deja como que un brillito. Pero lo empiezas a sentir como más suave. Es cierto que eso se va con el tiempo, pero finalmente como que esas cositas se quedan. Yo les recomiendo más que lo utilicen después de bañarse. O sea, antes de que se termine de secar por completo su cabello. Porque yo considero que es cuando más se absorben los nutrientes de estos aceites en su cabellito. Entonces este lo pueden conseguir así como en Walmart y todo eso. Pero les digo, el de Babilis y el de Organics también son muy muy buenos. Y bueno, ahora un producto que me ha gustado mucho de cuidado de la piel es este que le cayó polvito. Hace rato que me estaba maquillando. Y es este concentrado de la marca de Anew Clinical para las líneas de expresión de la zona como que de las ojeras. La verdad quiero hacerles una reseña un poquito más a fondo de este producto. Porque ya me he dado a la tarea de utilizarlo día a día a día a día. Entonces eso es algo que me ha permitido ver más de cerca los resultados. Pero para pronto. Llegó un tiempo y aún ahora un poco. En el que se me empezaron a hacer unas bolsas impresionantes aquí. A pesar de que dormía bien. Bien, entonces empecé a buscar estas cositas así como serums que me permitieran como hidratar esa zona. Y disminuir esas bolsitas. Y he encontrado algo que me ha ido muy bien. Ahora, es importante recalcar que este tipo de productos, por ejemplo, este no es específico para una edad. Por eso lo compré. Porque realmente considero que yo estoy en una edad como temprana para empezar a utilizar esas cosas. No el hecho así como que de arrugas ni tanto porque las tengo y eso como que siento que no es importante. Sino más bien porque de acuerdo a la edad es una necesidad diferente para la piel. Entonces, por eso es que lo quise comprar y me ha gustado muchísimo. De hecho, no les miento. Yo creo que he ido como casi a la mitad del producto. Una de las cosas que más me gusta es que después de lavarme mi rostro en la noche. Me lo aplico y siento así como que... Como una alivianada en esa zona de las ojeras. Porque siento así como si descansara. Me siento más tranquila. Como más... Más descansada sobre todo de esa zona. Y que es mucho más visible a la vista. Ustedes pueden ver algunos otros videos. Y se me notan estas cositas de aquí. Así literalmente las bolsas super marcadas. Y esto es lo que me ha estado ayudando. Pero les digo, básicamente llevo como 20 días así de uso. Literal. Día a día a día. Y entonces es así cuando tú llegas a ver realmente los resultados. Vamos con el último producto de cuidado de la piel. Y les voy a hablar de este producto de la marca de Yuya. De Pons by Yuya. Los productos de la marca de Yuya han sido super criticados. Y la verdad es que yo quiero decirles que en cuestión a la crema. A la crema desmaquillante. Esa sí ya no la estoy utilizando. De hecho ya no sé ni dónde quedó. Porque me irritó muchísimo los ojos. Pero de los tres productos. Que es el jabón. La crema. Y esta. Definitivamente el agua micelar. Es uno de los productos que más me ha gustado. Yo les había dicho que en un principio era un producto muy similar. Al agua de Garnier. La rosa. Pero la verdad es que me gusta más esta. Siento que limpia más rápido. Que me deja como que una piel más limpia. Real. Y eso me gustó un montón. Entonces por eso es que me he dado la tarea de utilizarla diario. De hecho si pueden darse cuenta. Ya me la voy a acabar. Y la verdad es que es muy económica. Entonces yo creo que es uno de los productos que sí vale la pena. Una chica me había hecho una pregunta. De que si después me lava la cara. Claro que se lava la cara. Yo lo hago. O sea ya es así como. Si ustedes quieren lávensela. Si no, no. Algunas personas dicen que esto es para retirar absolutamente todos los excesos o restos de maquillaje. Pero yo creo que nunca está de más. O sea. De todas maneras. Háganlo. No. Crean que este es el producto mágico. Que sabes hacer absolutamente de todo lo que tienes en la piel. No hay nada como una buena lavada de cara. O de vez en cuando una buena exfoliación. Así vamos con los productos como tal. De maquillaje. Primero les voy a mostrar el primer que he estado utilizando más. Bueno. Los primers. Porque de hecho son dos. Y los he estado utilizando en conjunto. El primero es este de Make Up For Ever. Que es el Step One. Como saben. Este tipo de primers se utiliza más que nada para la grasa de la piel. Cuando ustedes tienen piel grasa con el paso de las horas. A las pocas horas de hecho. Empieza a salir así como grasita en ciertas zonas. Que se le llaman zonas grasas. Entonces este producto les va a ayudar a matificar completamente todo. Y eso extiende la duración del maquillaje un montón. Pero yo tengo dos problemas. Que es primero el de la grasa. Y enseguida el de los poros. Que tengo poritos también muy marcados. Sobre todo en las zonas aledañas a mi nariz. Entonces lo que hago es que primero aplico este. Que es el de Make Up For Ever. Y después aplico este. Que es el de Perfector de la marca Lour. Este hace una cosa hiper similar a lo que hace el de Professional de Benefit. Yo ya les hice un video hablando de eso. Que si no lo han visto se los voy a dejar en la caja de información. Para que lo chequen. Pero es algo ultra, ultra parecido. Y ya posteriormente paso con mi base de maquillaje. En este caso la base de maquillaje que más me ha gustado. En cuanto a cobertura, acabado y todo. Son dos. Estoy utilizando la combinación de dos. Y son estas que tengo aquí. Que es la Promate de LA Girl. Y la Conceal Más Perfect de Milani. La Promate la tengo en el Light Tan. Y la Conceal Más Perfect en el tono 06 Sand Beige. Y es la que tengo el día de hoy. Sinceramente a mí me gusta muchísimo el acabado que me dejan estas bases de maquillaje. Porque siento que me cubren bien. O sea, cubren lo que tienen que cubrir. Y aparte me dejan un acabado muy natural. En algunas veces siento por el primer que utilizo. Que me queda algo reseco y con parches la piel. Entonces en esos casos lo que he estado utilizando es este Primer Oil de la marca City Color. Solamente aplico dos gotas. No más porque ya me quedó un acabado muy muy jugoso. Dos gotas y entonces ya pongo la base de maquillaje y empiezo a difuminar. Y quedó un acabado súper súper bonito. A mí me encanta. Y además que he tratado, he estado tratando, tratando de no usar tanto maquillaje. Ya he dejado de utilizar corrector. Ya no estoy utilizando corrector. Solamente estoy utilizando base. Y estoy sellando en la parte de mi ojo, de mi párpado, la base. Porque si no sí se hacen pliegues. Pero me ha gustado muchísimo esta combinación de las bases con el Primer Oil para un acabado. Así como muy muy bonito. Y otra de las cosas que me viene todo contando es acerca de las cejas. La verdad es que las cejas son un tema en mi vida. O sea, saben que siempre ha sido un tema en mi vida y no creo que lo voy a dejar de hacer pronto. Pero sigo utilizando la Rich Brown de Tarte porque no he conseguido todavía un tono más claro. Pero lo que estoy haciendo ahorita y que me ha gustado mucho es utilizar el Brow Kit de Beauty Creations. Que básicamente es este de aquí. Y estoy utilizando estos dos tonos de sombra. Ahorita traigo una combinación de los dos y yo siento que se ve un poquito más menos agresiva o menos fuerte. Aunque pónganse a buscar imágenes en internet. Las chicas que son rubias no tienen la ceja rubia. Entonces, esta modelo tiene su cabello rubio y la ceja la tiene oscura. Y es que nosotros pues no podemos así como decolorar la ceja ni nada. Fíjense, las personas que son naturalmente rubias también van a tener la ceja algo oscura. Es normal. Y pues si la maquillamos pues con más razón, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte yo no tengo ningún problema. Pero las he estado sellando porque yo sí necesito sellarla. Entonces la he estado sellando con este Brow Kit de Beauty Creations. Me gusta pero realmente no me encanta. O sea, lo he estado utilizando porque me es muy práctico y he conseguido varios tonos de café. Pero no es el que más me encanta. Como parte de los contornos he estado utilizando esta paletita de la marca LA Colors. Que es la I Love Makeup. Dice Contour Palette y he estado utilizando básicamente estos tres tonos de contorno. Y me han gustado un montón. Yo me acuerdo que esta la compré porque a mi hermana alguna vez le regalé una. Y se la acabó absolutamente toda. O sea, me regresó todo eso así literalmente vacío. Entonces yo por eso dije, wow, debe de estar muy buena. Y por eso la compré pero apenas la empecé a utilizar. Y sí me ha gustado mucho. He dejado descansar un poquito la de Tarte. Y bueno, otra cosa de las que les quería hablar era acerca de la depilación. Ay, no es que yo estoy de verdad. Es de mis favoritas. De mis cosas favoritas pero sí en la vida. Porque a partir de ahí me he olvidado completamente de los rastrillos. Hay chicas que tienen dudas. Les voy a dejar los links aquí abajito de la página de Hadass Spa. Por si ustedes quieren echar una llamada y todo eso. La verdad es que me encantan. Yo la verdad ahorita no les miento. Tiene más de una semana y no me ha crecido el bigote. No me ha crecido ningún vello de los que me están quitando. En verdad estoy súper feliz. Es apenas la cuarta sesión que he hecho en el spa. Y ya veo cambios súper, súper drásticos. Sobre todo en cuanto al grosor y al crecimiento del vello. Entonces yo les recomiendo de verdad. Es una inversión. Dice una frase por ahí. No hay mejor inversión que la que estás en ti misma. Y es completamente cierto. Si ustedes gastan en maquillaje, en cosas, en comida. O sea, no hay por qué no gastar en ustedes. Así que yo les recomiendo de verdad que lo hagan. Y próximamente van a estar viendo que no solamente se ven como beneficios en cuanto al vello. Sino también en aclarar la piel. O sea, de verdad se me está aclarando la piel en las zonas donde se está haciendo la depilación láser. No, la fotodepilación. Entonces pues les dejo la información aquí abajito en la caja de información. Por si es que les interesa. Y también estoy utilizando delineadores. Y tengo que decirle algo con los delineadores. Tengo una especie de amor-odio con este delineador. Que es el de Maybelline. Sí, es mi favorito. De hecho, cada que me delineo, me delineo con esta cosa. Que es el Curvy Tooth de Maybelline. Tiene esta forma así como rarita. Tiene una punta ultra, ultra delgada. Que es la que me da estas líneas de aquí de mi delineado. Están súper bonitas. Pero ahí les va. O sea, no sé si será solamente mi párpado o en general el producto. Como no es a prueba de agua. Hay veces que se me mancha esta parte de acá del párpado. O sea, como que la línea se traspasa la parte de arriba. Y ya luego traigo todo manchado. Entonces ahora, últimamente lo que he hecho es que como es un producto muy delgado. Con este solamente hago la colita de mi delineado. Y con este de la marca de Abon ya termino de hacer toda la forma del delineado. Y la verdad es que sí, ya no se me mancha. Pero ese ha sido un problema. Y no sé si volveré a comprar el de Maybelline. Porque aunque es muy bueno, sí me da ese pequeño problema. Este es el labial de la marca de Milani. Que es justamente el que traigo el día de hoy. Este se llama 22 Amor. Y es un rojo... Pasión. Muy fuerte. La verdad es que me gusta mucho el tono. Pero como ustedes saben, yo soy muy poco de utilizar este tipo de labiales. Solo los utilizo porque ahorita, sobre todo, que ya tengo el cabello rubio. Pues si ustedes se pueden dar cuenta, sí me veo mucho más pálida. Entonces no soy mucho de utilizar así como colorete y cosas así. Siento que me pongo mucho como payasito. Entonces por eso no me gusta. Y he dado la oportunidad a algunos labiales así como de colores más fuertes. Para que me hagan resaltar un poco más mi rostro. Y también les quiero mostrar este. Que fue el labial que traí en el último video que me estuvieron preguntando. Es este labial de Too Faced de los Melted Mate. El tono se llama Happening. Es un tono rosa. Pero realmente se parece mucho a otro labial que tengo de abón. Andele, mire. Se parece mucho a este que es el Spendidly Fucsia de la marca de abón. De hecho creo que ese me voy a llevar ahorita porque el rojo ya no lo aguanto. Pero pues sí chicas. Esos son los productos que más he estado utilizando durante este mes. La verdad espero que les haya gustado, que les sirva. Cuéntenme cuáles han sido sus productos favoritos de este mes. Y si tienen algún otro video que quieren que les haga. Por ejemplo el de cuidados de cabello. Creo que ya lo estoy programando. Ya he estado dándome la tarea de probar productos nuevos de diferentes marcas. Y bueno, ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia aquí abajito en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Ya saben que las quiero mucho. Bye.